La Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de la Central de Abastos emitió una carta de extrañamiento al Secretario de Salud para exigir que los mercados puedan abrir durante los fines de semana. A través de un escrito, el presidente del Comité Ejecutivo de la Confederación, Miguel Fernando Gracián Ramírez, rechazó la medida al considerar que el Estado está tomando decisiones de manera unilateral, provocando fuertes afectaciones a los comerciantes. Además, señaló que han respetado todas las medidas para evitar la propagación del COVID-19, logrando que a nivel nacional en las centrales de abastos se reporten muy pocos casos de coronavirus. Gracián Ramírez enfatizó que esta medida está generando aglomeraciones, pues cientos de traileros arriban a las centrales durante la madrugada de lunes, cuando podrían hacerlo entre el sábado y domingo. No es conveniente ni factible que se repita el escenario vivido el lunes pasado, donde se tuvo una mayor aglomeración de personas en ambos mercados mayoristas. Uno de los afectados envió al WhatsApp de Telediario un video en donde se evidencia cómo los trailers están estacionados afuera de los locales del mercado de abastos. En las imágenes se observa a los conductores platicando, mientras esperan a que llegue el lunes para concluir sus labores. La semana pasada el mercado de abastos lució abarrotado, tras la medida implementada por la autoridad estatal. Con imágenes de Raúl Zúñiga, Telediario Lourdes Soler.